Hola, mi nombre es Aurora Ruiz Herrera y soy miembro del Grupo de Estabilidad e Integridad del Genoma, aquí en el IBB, y en nuestro grupo de investigación estudiamos la biodiversidad de las especies que habitan el planeta. Y para ello estudiamos cómo los genomas de las especies se organizan, se estructuran, evolucionan y se transmiten a la desentendida. Básicamente para entender el origen genético de la biodiversidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos utilizando diferentes técnicas, desde secundación de genomas hasta técnicas de biología molecular, celular, histología. Y aquí lo que tenemos es frascos o cultivos celulares, porque una de las cosas que tenemos, que hemos creado en el laboratorio, es un banco de líneas celulares de diferentes especies de mamífero, pero también de vertebrados. En este caso tenemos aquí células de un reptil, Pogona, un reptil de Australia. Y lo que hacemos es, a partir de tejidos, establecemos líneas celulares que podamos utilizar para hacer estudios genéticos, genómicos. Un banco de material genético que pueda ser de utilidad para la biomedicina.